En la conmemoración del Día Internacional del Hombre, las autoridades de salud aprovecharon la fecha para hacer un llamado de atención a esta población, ya que por año las estadísticas de padecimientos relacionados a los hombres han tendido al aumento, sobre todo en cuanto al cáncer de próstata. Con la presencia del presidente Luis Guillermo Solís, quien recientemente superó un problema justamente en la próstata, las autoridades médicas brindaron charlas informativas, exámenes gratuitos y hasta cortes de cabello para hacerle ver a los caballeros del cuidado vital para su salud. Exámenes sencillos de sangre o exámenes físicos que son rápidos de hacer en la consulta externa con su médico general, inclusive pueden detectar enfermedades que pueden prevenirle complicaciones en su vida. El tema de la próstata, los agrandamientos de próstata, los cánceres de próstata, se pueden prevenir si los hombres nos hacemos los exámenes que nos recomiendan a partir de los 40 años, es un tema que muchas veces se reviste de mitos, porque implica un tacto rectal, son 10 segundos de incomodidad, que no es tanta en realidad, mucho más lo tienen las mujeres con los papanicolados y eso lo puede salvar a uno la vida. Incluso el propio mandatario resaltó la importancia de que los hombres se practiquen exámenes de forma periódica para evitar complicaciones de salud que les acarreen mayores inconvenientes. Es una gran posibilidad que tenemos de divulgar este mensaje positivo de que la prevención nos va a reducir la segunda causa de mortalidad por cáncer en Costa Rica y que así como a las mujeres se les recomienda que hagan exámenes de cervix, exámenes de senos, los hombres tenemos que hacer los exámenes de próstata y eso le ayuda y le quita sufrimiento a nuestras familias y nos da bienestar de salud a nosotros, así es que eso es una parte importante. Desde hace 19 años, la UNESCO estableció el Día Mundial del Hombre para concientizar a los países de los cuidados de la población masculina.